El diablo me visitó Me hizo una proposición Si necesitas algo Pídelo Mi novia me abandonó Mi jefe me despidió Tirado en la calle Así estoy yo El diablo me engañó El alma me robó Le buscó por el mundo A ver si le engañó yo Tiene nombre de mujer Su piel de cera es Si le miras a los ojos Vas a caer El diablo me visitó Me hizo una proposición Si necesitas algo Pídelo 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 Pídelo